Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Un vídeo más de esto va de juegos gratis. Ya sabéis que bueno, llevo una temporada y ya que cada vez que veo que salen varios juegos gratuitos pues intento hacer un vídeo exclusivo de juegos gratis. Si solamente hay un juego gratis, pues normalmente lo mezclo con las ofertas de los vídeos que hago semanales y ya está. Pero cuando ya salen varios juegos gratuitos, pues me gusta hacer un único vídeo, agruparlos y así pues todos podéis acceder a todos a coste cero. Bueno, dicho esto, empezamos con Origin. Tendríamos por aquí Peggle. Tampoco creo que sea una maravilla. De hecho, este juego ha estado gratuito más veces, muchas más veces y de hecho yo no sé si es que igual es de los típicos que están gratuitos siempre. Pero bueno, en cualquier caso lo tenéis gratis en la plataforma de EA, en Origin, ¿vale? Nos vamos a esta Humble Bundle y tendríamos un auténtico juegazo como es Hacknet. Señores, juegazo, ¿vale? Complicadillo para los que no sabemos programación y demás, pero es un juegazo durante 20 horas. Fijaos el precio que tiene base, ¿vale? 15 euritos. Pues totalmente gratis en Humble Bundle y para activar en Steam, ¿vale? Seguimos en Humble Bundle y aprovecho porque este sí que ha salido, esto sí que lo anuncié en algún vídeo anterior. Tenemos un evento de primavera de los que sí puede merecer la pena, no como el de ayer que comenté en Steam, que por cierto quiero agradecer la gran acogida que ha tenido ese vídeo, tanto dándome la razón como criticando o simplemente pues estando disconforme con mi opinión. Agradezco, por supuesto, tanto que estéis conformes como disconformes con lo que pienso. Lo que sí os puedo agradecer a todos es que esa gran acogida en visualizaciones, en comentarios ha sido increíble, me ha encantado, ¿vale? Y eso por lo que me hace es animarme para subir vídeos de opiniones, pues en otros aspectos que ya sabéis que lo subo de vez en cuando, pero que subo uno cada tres meses o cada seis, bueno, pues me anima a ello. Bueno, desde Humble Bundle también tenéis la posibilidad simplemente con el hecho de entrar todos los días, ¿vale? A la Store, a la Humble Store, os van dando estas insignias y con estas insignias os van dando premios. Por ejemplo, si conseguís una insignia, ¿vale? Pues tenéis un 10% en el descuento del Humble Monthly. Que por cierto os tengo que comentar una cosita seguramente en el vídeo de mañana respecto al Humble Monthly, ¿vale? Que ha habido alguna pequeña variación. Por entrar en el segundo día, pues tenemos otro premio que además de llevarnos este 10% en el Humble Monthly, si quiero suscribirme en él, pues tenemos un 25% para el juego, de descuento para el juego Machia Billian. Billian, Machia Billian, madre mía. ¿Vale? Sé muy poquito de este juego, pero tiene buena pinta. Y luego, pues eso, lo típico. Si llegamos al tercero, al cuarto día, pues tendríamos de forma totalmente gratuita Fortified. ¿Vale? Y aquí estaría la parte del juego gratuito. Luego tenemos de la mano de Mercury Steam, que como muchos sabréis, es una empresa española que se encargó en su momento de Castlevania Lords of Shadow. Hizo, no sé si todos, hizo dos seguros. No sé si hizo, bueno, no soy tampoco muy muy seguidor de la saga Castlevania, aunque me encanta el género Castlevania, el género que se denomina así Castlevania, pero bueno, en cualquier caso es un empresón español que tenemos aquí, y tenemos Riders of the Broken Planet. Este juego es un shooter, pero es un shooter distinto. Es un shooter cooperativo, es un shooter competitivo, en el sentido de que, bueno, van cuatro contra uno, con mucha profundidad, pero hecho de una manera muy amena y sencilla de coger. Y lo tenemos gratuito, pero vamos a explicar un poquito las cosas. Lo que es el juego base era un free to play, ¿vale? Luego están lo que es las campañas, ¿vale? Que son las que costaban entre 10 y 15 euros, creo recordar. Esto es lo que es gratuito. Y con esto os aseguro que tenéis un montón de horas, porque además las campañas las podéis jugar en modo solo o en modo cooperativo competitivo. O sea, es que es una maravilla, es una maravilla. Os lo recomiendo, más que nada porque es todo gratuito, obviamente, pero que lo echéis un vistazo en su momento pegó un pelotazo fuerte este juego. Basta que igual sea español, pues muchos youtubers lo dieron, lo publicaron en sus canales y todo eso. Y creo que a este le puede venir muy muy bien, ¿vale? Ojeto que la oferta se termine, no sé el tiempo que faltará, pero igual son horas, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Ojo con ello, ¿vale? Luego también tenemos Guns of Icarus Alliance, también totalmente gratis. No sé lo que costaría este juego previamente, por cierto. Pero bueno, como digo, totalmente gratis. Lo tenéis también en Steam, ¿vale? Multiplayer podéis ver aquí con unas muy buenas valoraciones. De hecho, basta que sea gratuito para que ahora mismo, pues, hayan batido máximos históricos. Yo en su momento jugué a Guns of Icarus, no a este. Este me imagino que es una versión mejorada. Y a mí me parecía un juego muy entretenido, la verdad. No tuvo tal vez la popularidad que se mereció. ¿Vale? Esperemos que lo consiga este. Yo ya por mi parte, yo este ya le tengo. Muy gratuito. Y ya por último, un juegazo. Juegazo. Y que os aconsejo que a todos, que absolutamente todo el mundo lo tenga. Y si es gratis, pues mejor. Estaríamos hablando probablemente de uno de los 10, 20 mejores juegos 4X espaciales. Galactic Civilization 2 Ultimate Edition. Totalmente gratis en Steam. ¿Vale? Y ojito porque esto se finaliza el 27 del 5 que estamos hoy. A 25, bueno, todavía quedan dos Dukas. Pero bueno, eso que no apuremos tampoco mucho el asunto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí finalizaría el vídeo. Y además son vídeos cortitos. Esto es lo que gusta la gente, me imagino, ¿no? Vídeos cortitos y todo gratis. Esto es una maravilla. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Importantísimo, como siempre, likes, comentar y compartir. Y venga, nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.